Hola, hola, buenas noches, ¿Cómo estamos? Hola, Eduardo. Buenas noches, muy bien. ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Excelente. Ok, vamos a a dar los pases acá, permítanme. Ahí está, Keisel. Un placer, por favor, este, ir colocando eh presente y voy a ir paso a paso saludándoles y gracias por la espera. Saben ustedes que hacemos la transición de lo que es el curso de Instagram de las ocho, nueve, pasamos acá de nueve a diez. Así que nuevamente reitero mi agradecimiento por la perseverancia y este gracias por asistir. Tenemos también a Marvin que recién nos acabamos de saludar por ahí en Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ok, pendientes, Paula Isabel, ¿Qué tal? Bien, bien, buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias, igual licenciado. Para servirle, un gusto. Sí. Daniel González, ¿Qué tal? Ok. Se siguen conectando, Paula Vanessa, buenas noches. Pendientes. Hola, buenas noches. Con un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, igualmente. Un placer. Ok. Saludos a Jaime, salvador, buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Ya presentes por acá. Un gusto, bienvenido. Un placer. Gracias, gracias. Muy bien, tenemos diez participantes activados. Y quería aprovechar y ser, si se puede hoy, mucho que mejor. Tenemos el, sé que es el otro grupo, pero si ahí entre la familia Iglesia Corporativa me confirman cuando reponemos la clase de Instagram del día eh, lunes. La de WhatsApp, si la pudimos dar, solo tuve problemas con Instagram. Si no, pues yo voy a escribir y ahí me apoyan los amigos de Iglesia Corporativa. Aprovechando un poquito. Ah, que estamos en familia. Eh, buenas noches también a Giovanni Antonio. Ahí poquito a poquito me van apareciendo con los conectados. ¿Qué tal, Giovanni? Está ocupadito? Ahí me informa, por favor. Y seguimos dando los pases. Un gusto, saludarle, bienvenido. Un gusto, aquí, mire, con frío, pero ahí estamos. Ah, ok, hay que abrigarse. Bueno. A la orden. A la orden. Alex, Ademir. Pendiente, entonces. Eh, también me parece. Buenas noches. Con K. Hola, Alex, mucho gusto. Bienvenido. Aquí estamos. Acaba de llover, quedó bien fresquito. Ya me imagino. Excelente. Acá quiere, tal vez, mano, noche llueve. Un gusto. Igual, un gusto verlo. Gracias, igual, gracias, igual. Ahí estamos. Con K, un gusto, un gusto. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, mire. Aquí acaba de terminar de llover, igual que ayer. Eh, espero, ojalá que nos siga. Porque ayer empezó a llover ya casi terminando la clase, así que pude estar bien en toda la clase, pero hoy que sea igual y que llueva más noche. Primero Dios, primero Dios. Muchas gracias. Bueno, aquí, eh, vamos a ver, eh, aparecen catorce, tres, es decir, doce participantes y las dos personas que representamos en inglés corporativo. Así que, eh, nos faltarían tres, eh, para llegar a quince. Es decir, tenemos que sumar diecisiete participantes para tener el mínimo de quince. Jennifer se reporta que va en camino o ya se va a conectar, eh, con ella tendríamos trece, nos faltarían dos. Ah, dice Tania que, eh, eh, tenía problema, no sé si ya se logró conectar, Tania. Ok, Tania, eh, reporta en chat, eh, pero sí, expectiva. Gracias, Tania. Ahí por el chat. Coloquen presente, por favor, para que también ya sumemos y yo después haga el conteo de asistir. Ok, tenemos doce, Marvin dice presente. Creo que a la mayoría les mencioné, y si a alguien no lo mencioné, pues las disculpas. Creo que Gaby Alvarado sí estaba entrando y no la habíamos saludado. Ah, hay unos que andan afuera también, dicen que no pueden activar la cámara. Lo que sí puedan decir, les agradezco. Hola, buenas noches. Que logremos conectar. Un placer, bienvenida. A la orden. Ok, ya tenemos dos más y llegaríamos a falta Dorita, y si creo que con ella vamos a dieciséis, faltaría una persona. Paula Isabel ya se presentó ahí, ya saludó en el chat. Y según las cuentas, nos falta una persona para llegar a los diecisiete, es decir, quince más dos. Ahí estamos, en esa agonía. Primero es que sí, porque todos ganamos, todos perdemos. Ok, Gaby Estefany también se reporta en el chat. Gracias por escribir presente. Por ahí, ¿quién escribió? Jennifer, que va en camino, pero no está aquí. Jennifer ya está activada. Entonces nos faltaría una persona. Y no tenemos alguien más que haya confirmado en el chat. Espero yo dejéis el perdón ahí la señal. esperando un angelito, se conecte, o angelita. Gracias, Doralice, por reportarse y saludarnos a todas y todos. A través del de la mensajería en Zoom. Buenas noches, Lix, y buenas noches para todos. Muchas gracias, un gusto, bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Veintiuno, once, es decir, las veintiuno horas son nueve de la noche, doce minutos. Así que estamos ahí con la preocupación que hay una persona que nos faltaría para hacer el complemento a la asistencia mínima. Ya por lo menos todos los que dijeron, ya se conectaron, Tania se conectó, Jennifer también. Sí, Jennifer, Cristina, ya está. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Veintiuno, doce. Mil gracias, pues, a quienes están siempre activos en la lucha. Bueno, pongámonos positivos, atragamos ahí las buenas vibras y que vengase, compañero, compañera, que cuanta. Yo, por lo menos, en la mente, ya, pues, casi la mayoría ya se me quedan las caritas, pues, algunos de repente no han podido estar, pero la mayoría sí, pues, ya les ubico. Así que atragamos esas esas vibras para que esa persona se conecte. Sabemos que es un compromiso que ya adquirimos en ambos grupos, o de Instagram, ocho a nueve, y de WhatsApp, de nueve a diez. Así que, ahí esperamos. Hazel. No sé, Hazel, si le dejo la misión, porque me han estado preguntando. Yo sé que es el otro grupo, pero sí lo voy a hacer. Obviamente, la prioridad ahorita es que estemos los quince de WhatsApp, y yo le dejaría la misión. Si no, pues, mañana temprano, averiguar con la clase que perdimos, que no pude dar por efectos técnicos el día lunes en Instagram. Ahí le voy a hacer que me apoyen con el equipo, cómo va a proceder, si la dejamos hasta el final de la siguiente semana. Así que, una personita, Dios mediante, se conecten, porque ya son las veintiuno catorce, no sé si creo que las veintiuno quince ya es el límite, ya me siento un crotón así. No sé cómo estoy tenso, pues, hay que estar relajado. Ya me tomé mi magnesio en la noche para estar ahí bien. Relax. Ok, nos va a apoyar entonces. Ah, mire, ya vino Nancy Alejandra. Gracias a Dios. Bendícese a Dios. Nancy Alejandra nos ha salvado la noche. Esperemos que esté activa ahí. Como me dijo que íbamos a conectarnos, me dice usted entonces, si tiene problemas ahí, le voy a agradecer. Yo voy a cerrar la sala de espera y usted me apoya, yo voy a empezar con la presentación. Gracias mil veces. Yo ahorita voy a poner ya la presentación, mientras me apoya la compañera Geisel con el grupo para quienes se sigan conectando. Ahorita voy a presentar, solo me confirma. Tal vez Paula Isabel me confirma si ya se ve. Y comenzamos a darle todos los pobres. Sí, ya, ya se ve. Gracias, Paulita. Muy amable. Hay disculpen que a veces uno usa diminutivos y a veces hay quienes de repente no les parece, pero gracias Paula. Paulita. Tengo dos Paula. Paula Vanessa y Paula Isabel. Uso de mensajes personalizados y respuestas automáticas. Nada menos, pues el día de ahora estuvimos por ahí en Apaneca, ahí estuvo Marvin, que es, pertenece a la SFAGAPE, como estudiante de marketing. Y estábamos viendo la inteligencia artificial, cómo va creando diferentes alternativas para todos nosotros que estamos en el mundo digital. Obviamente no va el tema de inteligencia artificial acá, pero quiero adelantarles que está abarcando videos, está abarcando logotipos, está abarcando tener un consejero, ¿verdad? Que es ChatGP, pues un consejero que ya nos genera contenido, más que todo en formato texto, ¿ok? Luego tenemos plataformas que ya generan otros tipos de aplicaciones muy útiles en el mundo digital. Pero quiero decir que algo que está ya especializándose mucho es el tema de las respuestas automáticas, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Se viene, pues obviamente, una especialización y que nosotros también, con inglés corporativo, ahí ellos están muy a la vanguardia de ir generando temáticas. Esperemos que en un futuro cercano pudiéramos tener solo específicamente respuestas automáticas desde la inteligencia artificial y obviamente otras plataformas que obviamente tienen, no son como, como les dijera, oficialmente no se consideran tal vez como inteligencia artificial, pero tienen el lenguaje de estas inteligencias, es decir, que son inteligencias generativas, que se basan en conocimiento existente que viene de las bases de datos y hay un tema en particular que tiene que ver con el uso de las cookies, ¿verdad? Que creo que todos, sí o sí, pues si queremos acceder a ciertos sitios, las cookies son las que le dan la fuerza a estas inteligencias artificiales en el sentido de que nosotros damos permiso acceso de fotos o no, no me van a dejar mentir que dice, quiero usar esto, permites a la aplicación tal, el uso de fotografía, ubicación, todo lo que nosotros le permitamos, por ahí vamos. Entonces, en este día vamos a ver mensajes personalizados y respuestas automáticas. Ahora bien, me van a decir, pero ¿cómo hacemos nosotros ahorita a piecitos? Yo ya les he mencionado que algunas cosas sí ya se pueden programar en WhatsApp Business, que son respuestas automáticas. ¿Dónde las encontramos? Nosotros nos vamos pues a nuestro menú y tenemos WhatsApp Business, que son los tres puntitos, y vamos a herramientas para la empresa, ahí van a encontrar el tema de tienda, como tal, para el perfil de la empresa, el catálogo, ya tiene integrada la parte de anuncios, específicamente de WhatsApp, porque como hoy ya ellos, las bases de datos como las tiene Facebook, no sé si ustedes se han percatado que cuando usted tiene su teléfono y usted guarda un contacto, por ejemplo, Paula Isabel, y le pongo Hernández, papá. Yo siempre acostumbro, de repente le pongo una etiqueta, si es de curso, si es de alguna institución, etcétera, y como a los minutos, les aparece como persona sugerida en Facebook, no sé si les ha pasado. ¿Quién me puede mencionar al respecto? ¿Cómo es eso? Si lo acabo de ingresar ese contacto, y de repente me aparece esa persona en Facebook, o puede ser que me sugiera, por ejemplo, en Messenger, y me diga, vincular contacto, siempre me está tirando la alerta, que me dice, quisieras agregar a tu red de contactos en Messenger, alguien que quisiera hacerme un comentario para iniciar a romper el hielo, comentarios. Hola, hola. Cristi, Ochoa. Eso que está diciendo ahorita es bien cierto, a mí en Instagram me ha salido, pero lo más curioso es que en mi WhatsApp, ¿verdad?, me han salido compañeras de mi trabajo, que yo no las tengo ni agregadas a mi agenda, porque en realidad yo les escribí, solo agarré el número del grupo, ¿verdad?, donde están vinculadas mis compañeras, y les escribí porque les estuve dando para su proceso de poderlas meter al seguro, verificar que tuvieran AFP, y todo ese tipo de cosas, y les escribí todo, pero me salen sugerencias, como les comento, en el Instagram, de mi trabajo anteriormente, donde yo estaba, igualmente también me salen compañeros que tuve, y me salían ellos sin tenerlos, solo teniéndolos en el WhatsApp, o sea, como hoy las aplicaciones, las tres, ¿verdad?, están ligadas, me imagino que por eso, a pesar que siento yo de que la privacidad que uno pueda tener en sus aplicaciones, al final siempre siento que se la vulneran, porque yo por lo menos todos mis datos personales, todos están privados, a veces uno los ponía, ¿verdad?, porque eran prácticamente obligatorios, pero los tengo privados solo para mí, mi asunto familiar, todo lo demás, porque como yo le digo a mis amigos, mis redes sociales son, les digo yo, nada más para divertirme, mi vida privada no tiene nada que ver con mis redes sociales, pero si salen las cositas, quiénes son las personas con las que usted tiene contacto, solo por el número yo me quedo, ¿cómo es posible? Ok, ahora bien, ahí vienen tres respuestas, la primera ya la dijo usted, es decir, como ellos son los dueños, WhatsApp, Instagram y Facebook, ya está, pero curiosamente en otras plataformas, no sé si les ha pasado cuando estaba con, antes de que cambiara a X en Twitter, no sé si les pasaba lo mismo, ¿sí? O les pasaba o les pasa con el tema de TikTok, fíjense que hay un tema, miren, en cierto punto delicado y no delicado, ¿qué es lo delicado? Como usted dijo, perdón, uno dice, chica, pero yo no lo tengo en mi lista de contacto, pero desde que ya hay interacción, algo que sí o sí siempre va a pasar, como repito, en las en las páginas web, son las cookies, y en nuestros equipos o dispositivos móviles, ahí es la huella digital, acerca de toda interacción, está, sí o sí, no sé si ustedes se han fijado que, que, por qué creen ustedes que pide siempre actualizar, ¿verdad? Vamos con la, la segundo punto. Primero, lo que usted dijo, ya son ellos propietarios de la base de datos, de las dos redes sociales más el canal de comunicación WhatsApp. Uno. Dos, el tema de la web, todo lo que, la huella digital que tenemos en la web, por las cookies, ahí está mi IP, y está todo mi score, mi huella digital, en todas las páginas que yo utilice. Incluso las herramientas que yo utilice, usted dice, ¿y por qué son gratuitas? ¿Sí? ¿Por qué son gratuitas? Porque realmente mi huella digital es la moneda con la cual yo estoy pagando para, pues, estas aplicaciones tengan su razón de ser. Y lo tercero que quiero decir es que toda nuestra, nuestra vida digital, ellos sí, obviamente, pues, van a tener el grado de ética posible, sin embargo, ahí donde iba la parte negativa, es decir, no puedo yo reclamar a decir que ellos no me pueden sugerir ningún contenido, es decir, en todo, usted está en Facebook, usted le pone su interés y le tira todo en torno a eso. Y con lo que decía Cristi, ¿qué pasa con la gente que son amigos de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos? Desgraciadamente, todos estamos interactuando en un círculo muy cercano, ¿sí? No sé si les pasa, usted puede decir, ¿y por qué me aparece? Una persona y dice, quizás la conozca, entre comillas, le tira como esa, esa como talla, que dice, personas que quizás, entre comillas, pero sí sabe que tal vez no ha ciencia, ¿cómo les digo? No es que sea una mente como que yo diga, ah, yo conozco a Paulita y Paulita, yo sé que de vista conozco a Toño. Esto es un decir, en las redes sociales pasa lo mismo, como ese círculo queda la huella de interacción, aunque yo no tenga directamente que ver con las personas que usted mencionaba, se los tira como sugerencia, porque de alguna forma interactuamos, y aunque no le haya dado entrada en mi base de datos de teléfono, pero sí interactué, en algún momento contesté, y sabe que hay una huella digital que con esa persona compartí, y el algoritmo lo que va haciendo es sondeando, ¿ok? Interacciones, interacciones, pum, aparece la sugerencia, ¿ok? De igual manera los anuncios, ¿qué es lo que he estado consumiendo yo en cierto periodo de tiempo? Y ahí me va apareciendo la huella digital, esas son las sugerencias de contenido, si es alimentos, si es moda, si es cine, si es no sé, o sea, ellos lo que hacen nada más, el big data, lo que hace cada día rastrear, ¿verdad? Y ir dando el contenido en base a las interacciones que nosotros, por ahí vamos, interacciones con otras personas, o las interacciones que tienen segundos o terceros, pero que en cierta forma están en mi círculo. Por ahí, por ahí vamos, ¿ok? Entonces, ahí, con el tema de automatización, hoy con el big data, pues creo que ellos automatizan todo eso, ¿verdad? ¿Qué personas les sugiere? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué tipo de la publicidad? Por ahí vamos. Sería, veámoslo desde tres puntos de vista. Entretenimiento, el diario vivir, que va todo lo que es la existencia humana, ¿verdad? La comida, la bebida, ya, la pirámide de Maslow, así es lo que ellos organizan estos big data, que son grandes volúmenes de datos, y solo está como intuyendo el contenido que nos va a dar. Cierro con esto. Para automatizar, repito, ahí podemos encontrar que en la parte de mensajería ustedes pueden ver, respuestas rápidas, mensajes de ausencia, mensajes de bienvenida, y las etiquetas para organizar. Repito, esto está en mi WhatsApp Business, en lo que son los tres puntitos entre la cámara, la lupa, y los tres puntitos, ahí tenemos, anunciar, herramientas, nuevos grupos, nueva difusión, etiquetas, obviamente dispositivos, cuando vamos a vincular a la web, mensajes destacados, si nosotros queremos remarcar, y los ajustes normales. Ahora bien, ¿cómo podemos personalizar nuestras audiencias? En primer lugar, repito, repito esto, ¿se acuerdan el ABC? El A, administración pública. Si yo digo, ok, hay personas que necesariamente yo tengo que atenderlas individualmente, obviamente que yo tengo que organizar esas audiencias de manera personalizada. Por ejemplo, si yo estoy atendiendo gobierno, yo les mencionaba que quienes se encargan de las compras es UASI, que en un momento creo que van a cambiar ese nombre. Pero, ¿qué pasa? Yo digo, ok, estoy con UASI, pues, si yo ya estoy en negociaciones puntuales, pues, obviamente voy a tener mi comunicación individual. Ahora, ¿qué pasa con audiencias que estoy capturando? Hago contenido relevante para ese tipo de tendencia. Yo les decía, si queremos captar gente de nuestros bases de datos que ya tenemos en WhatsApp, sería contenido de atracción para aquellas personas que están curioseando en estado, ya sea que venda, que promocione, pues, ahí nosotros vamos a poder hacerlo de una manera de acuerdo al comportamiento y las preferencias de los seguidores, ¿ok? Vamos a ver, aquí ya vienen más relaciones públicas, que es esto de mensajes de cumpleaños, aniversarios, esto es fidelización, ¿ok? Mensajes de cumpleaños es como muy rayado, uno dice, pues, sí, pero es que esto ya se dice siempre, pero ¿será que tenemos una agenda anual donde tenga yo los cumpleaños de mis clientes o incluso una técnica que yo utilicé mucho para vender serenatas? Puede que yo me propuse, obviamente, hace unos tres años, yo me propuse hacer, revisar mi lista de contactos, los anotaba, obviamente en cuaderno, porque dije yo, no voy a hacer en un Excel, ¿verdad? Pero yo así en Facebook, anotaba a todos los cumpleaños, a veces me salían 17, 20 cumpleaños, y ese día los felicitaba, y les cantaba feliz cumpleaños con mi guitarra, ¿ok? A veces a capela, a veces con guitarra, creo que cuando era con guitarra como que pegaba más, y eso obviamente, ¿qué hace? Es un contenido relevante, en el cual, pues, y créame, mucha gente, de repente nos conocimos en un rol, X, ni siquiera sabían, pues, que soy, que soy, y por alguien se enteran, y dicen, mire, por ahí lo vi que estaba poniendo serenata, me gustó, incluso creo que les comenté que para temporada de mamá y papá, pues, hasta antes de la pandemia, yo solía ser siempre de batalla, ese mini concierto, en Fable, pero solo con guitarra, porque no me lo, no me lo bajaran, por derechos de autor, ¿verdad? Entonces, yo hacía la serenata, y así podía captar personas que no sabían que yo, que yo cantaba, ¿ok? Y ya la gente empieza a interactuar con un contenido que usted regala, pero lo regala de corazón, ¿ok? Y ya después vinieron algunos discos cover, que surgieron, porque cuando ya iba a los lugares, la gente siempre me decía, y tiene disco, tiene disco, no, yo, como la tienda, no, no tengo, no tengo, no tengo, no hay, hasta que, pues, igual me tocó por la misma, imagínese, impacto que pueda tener algo que hacemos de contenido, ya surgió lo que era el disco cover, ¿ok? Entonces, así podemos nosotros hacer campañas de contenido para cumpleañeros. Yo sé que alguien me va a decir, mire, pero yo no estoy ni en pasteles, yo no estoy ni en boda, ¿cómo puede hacer, por ejemplo, Paulita? Hacer por los cumpleañeros del mes, podemos hacer una alianza estratégica, y yo pues decir, ah, esta semana vamos a felicitar, porque siempre se acostumbra en la primera semana del mes, felicitar a los cumpleañeros, ¿verdad? Podemos hacer, aunque sea, esa power de tu yuga, y lo mandamos. ¡Ey, saludos! ¿Ok? Cruz Tour, ¿cómo se llama la empresa, Paula? Cruz Control Tour. Cruz Control Tour, es verdad. Ok, entonces puedo decir, hola, ¿qué tal, señores? Celebremos, señores, con gusto, me este día de presente, han dicho, y hacemos un ambiente, y recuerda que esta serenata es conocida de Cruz Control Tour, felicitando a todos sus cumpleaños, feliz cumpleaños. Entonces, podemos nosotros generar contenido, pues, para cumpleaños, o aniversarios, por ejemplo, si tenemos clientes corporativos, estar pendiente de sus redes sociales, pues, y mandarle un saludo a, mire, ¿qué tal, la empresa, los ladrillos, S.A.S.B., pues, le mandamos un gran abrazo, aunque sea una tarjeta de presentación en digital. ¿Qué dice Alejandra? Tiene una pregunta. No, más que todo un comentario, ahorita ya está diciendo lo de los cumpleaños, por lo menos en mi caso, mi compañía con la que yo estoy de internet, yo ya tengo años de estar trabajando con ellos mismos, y sí, ellos son unos de los que el día, pero el día de mi cumpleaños, me mandan un correo, felicitándome por mi cumpleaños, que no sé qué, o sea, algo que a veces uno no espera, por lo menos yo lo olvido, ¿verdad?, cada año, pero todos los años, ellos están el día, día, el día propio de mi cumpleaños, siempre me cae el mensajito de ellos. Donde yo trabajaba antes, se manejaba lo que es una aplicación de, no sé si la, bueno, no espero que no cause problemas en el video, una aplicación que se llama Leal, esa aplicación ayuda para que usted pueda acumular como puntos, ¿verdad?, con una empresa X, y nosotros, en otras, yo trabajaba en otra, en otra, en una empresa, que estaba también afiliada por las compras, acumulaba puntos y todo, y en el mes de su cumpleaños, ese específicamente más que todo, era que le regalaba, digamos, en la empresa, le regalaba un servicio porque usted está cumpliendo años y lo puede utilizar en todo el mes. Entonces, ese era como un poquito de la, de la forma en que, en que la empresa tenía eso, gracias a otra, a una aplicación también extra, digámoslo, muy aparte, porque era la aplicación en la que, en la que se podía trabajar eso del, del regalo, que la empresa al final lo brindara, en este caso era un servicio. Excelente, muy buen punto. Creo que también ustedes se acuerdan que en un momento, antes de ser meta, Facebook estuvo haciendo el, 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 era como un avatar que le salía de feliz cumpleaños y le, le recopilaba como que las fotos más relevantes en el año previo a que usted cumplía, no sé si alguno le llegó, pero a mí sí me llegó, ese como avatar, y salía con vejigas, y salían las fotos, y decía, todo el equipo de Facebook ha trabajado para ti, y te deseamos un feliz cumpleaños. Guau, yo me quedé impactado porque uno dice, pues sí, es una red social, pero también nosotros podemos implementar, que es algo, fíjense que parece mentira, pero creo que es algo que de antaño se ha manejado siempre el hecho de un saludo, pues si le puede dar una canción, mucho que mejor, pero un saludo es súper, súper interesante, no digamos que si ustedes, voy a cerrar acá, en los tres momentos que tenemos del Customer Journey, para las audiencias nuevas podemos hacer un tipo de saludo, verdad, si tú cumples años, este, este mes de tal, pues de parte de la familia de Cruz Control Tour, pues también, estamos para servirte, y te enviamos un gran saludo, y uno dice, una audiencia que no me conoce, solo ese pequeño detalle, llama la atención. Ahora, tengo las audiencias cautivas, y tengo los clientes que son, pues VIP, ahí sí, va, yo digo, bueno, de repente puedo mandar, ¿qué? A tener mis, no sé, podemos ver dos vías, si la tengo en físico, tener como unos souvenirs ahí de, de, de guardadito, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los restaurantes, ellos sí lo aplican de rigor, que le regalan el postre y una casita de café, obviamente que consumamos, pero esa estrategia de fidelización, ¿cómo lo podemos nosotros agregar a nuestros rubros? En turismo, de igual manera, usted dice, tengo un cliente, pues, ya muy fiel, podemos ir escalando, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos de la boda de papel, la boda de madera, la boda de también podemos ir escalando, tener un plan de incentivo a corto, mediano y largo plazo, que se vuelva también una forma que la gente diga, yo vuelvo acá porque ya tengo tres años y yo veo que cada vez han ido como incrementando el nivel de impacto que tienen hacia mi persona, ¿ok? De hecho, las redes sociales hacen lo mismo, ustedes se han fijado, cuando usted se da de alta como creador de contenido, ahí le va diciendo, ya pasaste el nivel uno, ya pasaste el nivel dos, o en las redes de repente le dan una insignia de fan destacado, ya puedes utilizarlo, ¿ok? Y así se van, quizás no inventando, sino que ya tienen esto que les estoy mencionando, estrategias de corto, mediano y largo plazo, y a la gente como que nos van metiendo, yo estoy en ese rol del tema de creador de contenido, y ellos mismos como que nos van poniendo esa meta así, que ahí le van dando seguimiento, y le dicen, pusiste la vara muy alta, llegaste a tanto con el reel, o tu publicación tal llegó a tanto, tu Facebook Live llegó a tanto, y ahí están bien pendientes, imagino uno dice, ¿cuántos miles o cientos de seguidores, o no sé cuántos, puedan tener ellos, y están bien pendientes de estar a cada uno, darle como su cucharadita, decir, vamos, vamos por más, ¿qué pasaría si no lo hicieran? Pues obviamente se les cae, ellos saben que ellos también viven en la publicidad, pues si tengo este creador de contenido es porque van a censo, y le ponen el ojo y dicen, ok, lo voy a convertir en un creador que pues también sea meleado estratégico para poder correr los anuncios, ok, dicen que nada, nada es hecho. Entonces, cierro con esta parte, ¿cuáles serían nuestras estrategias de cumpleaños aniversario? Si la tenemos para los tres ruros, sería mucho que mejor, para cliente corporativo, para cliente privado, y por supuesto, para nuestros clientes al detalle, tener ahí como esa parte. Nosotros lo que hacíamos era, para cliente particular, ya sabíamos un poquito la bebida favorita, si le gustaba su cenita, algún traguito especial, algún vinito, o un coctelito, siempre le dábamos, obviamente era una medida especial que habíamos hecho, por ejemplo, en cocteles había una medida especial que se le daba, pues, de cortesía, sí sabíamos que le gustaba el coctel, y había una como micro o mini mariscada para aquellos que sabían que le gustaba la sopita, y ahí hacíamos, pues, esos incentivos para fecha especial, ok. La gente cuando se entera, pues, obviamente, dice, yo quiero ser parte de esa estrategia. Me voy a bajar acá un poquito, no sé, Paulita, con rol ahí. ¿Cómo vemos para poder establecer una estrategia de corto, mediano, por lo menos empecemos con el corto y mediano? ¿Qué le parecía? Hola, este, a mí se me ocurrió de repente, Paulita, una idea, que así como decía usted, en los restaurantes es como que al cumpleañero le dan un postre gratis, hay algunos que tienen como esa promo de, el cumpleañero come gratis y trae cinco personas, mapa, algo así. Entonces, tal vez en el rubro de nosotros se le pueda brindar como un descuento en el pasaje del cumpleañero, ¿no? Exacto. Para atraer nuevos clientes en ese caso. Exacto, y tiene los otros rubros, usted me mencionaba que tienen Airbnb y tienen vehículos, ¿verdad? Que renta, entonces también usted tiene un cliente primo y dice, mire, en el año me rentó tal mes, tal mes, tal mes, tal mes. Entonces, obviamente, no vamos a llegar, como repito, en algunos casos a algo gratis, pero por lo menos un descuento de fidelización y creo yo que es un poquito, pues, parte de dar el toque especial, ¿sí? ¿Ok? Ok. Vamos a lo siguiente, voy a mover acá. Fíjese que las respuestas inmediatas, también les repito, está en la sección de mensajería, en herramientas para la empresa y la sección de mensajería, cuando hablamos de respuestas rápidas son, ¿qué? En este momento, espera unos minutos para atenderle a la brevedad posible, o de repente, pues, si ya está en proceso de, digamos, no sé si les ha pasado, cuando ya están en proceso de negociación, a veces tienen tres clientes y le toca hacer multitasking, ¿verdad? Que está con Juan, está con Sonia, está con Teresa, y está pum, 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 y de repente, por estar bien compenetrado con el cliente tal, pues, ya se me va, podemos hacer como respuestas rápidas en las cuales podamos nosotros, de acuerdo a la prioridad, obviamente, no me vayan a malinterpretar que yo digo, este cliente, pues, todos son importantes, pero de repente, es decir, el grado de urgencia, y podemos tener un filtro, yo piense que siempre lo utilizaba eso, cuando estábamos saturados en temporada alta, siempre les decía con cuánto tiempo dispone, y les suplicaba yo un poquito la paciencia, decirle, me haces desperdiciar 10 minutos, o si no era, pues, súper urgente, podemos hacer como la, el movimiento, pero si no, pues, ni modo, pero estar comunicando, respuestas inmediatas, es decir, en este momento, estamos atendiendo paralelamente, pues, varios clientes, agradezco la espera, y a la gente, pues, se queda tranquila, o poner, si es un grado súper urgente, en este momento, pues, ya usted con el equipo de trabajo, pues, ya pueden ponerse de acuerdo y decir, hey, mira, vos atendeme acá, y yo atiendo este cliente, eso se puede hacer con respuestas inmediatas, para decir, por prioridad, o también por el hecho de preguntarle con confianza al cliente, cuando son, a veces, negociaciones simultáneas, ¿ok? No sé si les ha pasado, y a veces estamos hasta con, hemos llegado con varias personas, y a todos por igual, se está tratando de dar seguimiento, entonces, ahí podemos utilizar las respuestas inmediatas, para ir dando como esa, como esa pausa, no sé si les pasa, quienes han estado, no sé si es en el otro grupo, hay una persona que me contó, estuvo en call center, ¿verdad? Los call centers, de repente, cuando llega un problema un poco más fuerte, le dicen, me va a esperar uno, dos minutos, y le deja con musiquita, ¿ok? De igual manera, podemos tener respuestas inmediatas de acuerdo al caso, ¿sí? Para poder pivotar entre clientes, porque es personalizado, ¿ok? O, o, a veces, cuando llega un mensaje, también, eh, poder tener una respuesta inmediata, de, de poder, este, nosotros, ya sea que le retiramos con otro colega, o hacer un poquito el tiempo de espera. Porque eso denota, porque la gente me debe, ven, que ya le dimos click, y si tenemos configurado con doble check, eh, azul, inmediatamente ya puedo dar la toque, si me dejó ignorado, ¿ok? No sé si alguien quisiera decir, eh, que tiene desactivado el, el doble check, para efectos de que no quedemos mal ahí con la, con la clientela. Comentarios, Polita, ¿cómo lo manejamos? ¿Lo manejamos listo, o lo tenemos como en, en misterio? Hola, hola. Eh, porque si se puede ahora, eh, configurar por lo mismo, porque a veces estamos, eh, bien saturados, y como media vez nos ven que estemos activos en línea, pues ahí, ahí está, mera, ahorita no te quiere contestar. ¿Opiniones, Giovanni? No, pues comentar que yo, por lo general, cuando estaba trabajando, lo mantenía en, en suspenso, porque al principio lo manteníamos normal, pero resultaba que teníamos quejas muy seguido de los clientes, debido a que nosotros teníamos, eh, la prioridad de atender al que estaba presente en tienda, y al que estaba en WhatsApp no lo lograbamos atender en el instante como ellos querían. Entonces, para evitarnos o ahorrarnos esos problemas, optamos por la opción de, eh, incógnito, del doble, del chequeo, porque a ellos no se den cuenta que nosotros lo podemos ver, y así teníamos más tiempo de responderles a ellos como correspondía. Exacto, exacto, ok. Eh, gracias Antonio, también tenemos, eh, había levantado la mano otra compañera ahí, no sé si la bajó. Adelante. Hola, hola, este, sí, por lo menos yo, por ejemplo, como manejo igual, el, uno de los dos números de teléfono principales, bueno, tres son ahora, del chat, yo lo tengo, o, o, pues, no sé, no se mire el, el chequecito. Ajá, el chequecito. Por lo mismo que, o sea, a veces, de tantos chats que hay, lo mismo de que, eh, dejar algunos chats abajo, y así, a veces los clientes como que tal vez sienten que no les está montando como la respuesta rápida, por ejemplo. Entonces, como que, es como una, una opción, entonces, a veces, hasta ahorita, en momentos, no me han dicho nada de que, de que no lo tenga así o algo, porque la tenemos, los otros dos teléfonos que están, de business, no, normal, es igual, así están, pero, hasta el momento yo soy la que maneja la principal. Ok. Excelente, ahí está el punto, es decir, eh, es claro, verdad, que media vez aparecamos en línea, sí o sí, vamos a estar ahí como con esa pena de estar pues como, yo, yo lo veo como el ping pong, va, 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 y votando, entonces, es recomendable, a menos que tengamos una sobredemanda, así, habría que tomar cartas para hacer una multi-atención, pero por ahí estaríamos con respuestas inmediatas. Sabemos que, de rigor, pues, los mensajes de bienvenida, eh, se pueden personalizar, y en ese sentido, programar, es decir, cuando tenemos personas que, de repente, eh, interactúan, pues, eh, por primera vez, nosotros tenemos, pues, en lo que es mensajes de bienvenida. También podemos tener, eh, un listado, no sé si ustedes lo han visto, en las páginas web funciona mucho, en el sentido de que ya hay respuestas a preguntas frecuentes. Nosotros podemos hacer una matriz en el que tengamos como, eh, fíjense que yo pertenezco al comité, eh, sí, lo que es seguridad y salud ocupacional. Nosotros tenemos en ese comité bien complicado, porque tenemos accidentes, incidentes, eh, condiciones inseguras, acciones inseguras, ok, y más o menos esto lo podemos agarrar e implementar también una especie de no de CISO, ¿verdad? Pero por lo menos, a nivel de, de, de mensajería, pudiéramos tener una data de aquellas, nosotros hacemos en, en Excel, y vamos viendo la estadística, y se compara un año al siguiente, eh, es decir, cuáles condiciones inseguras, cuáles acciones inseguras, fueron más representativas, y por qué en algunos meses hay más, este, más altas, en otros bajas, y en, y en algunos casos cero. De igual manera se puede hacer en nuestro rubro, tener un listado donde vamos tabulando, pa, 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 las preguntas más frecuentes, y ya tener como esa parte, eh, automatizada, es decir, tener nuestro discurso, si no lo hacemos con voz, por lo menos tener esos discursos de las preguntas más frecuentes. Por ejemplo, Ademir, eh, él está en el tema de, de lo que es traslado, ¿verdad? De, de, mudanza, ¿ok? ¿Qué pasa? Yo sé que hay muchas cosas que se pudieran tomar como la parte de preguntas, eh, o respuestas a preguntas frecuentes, en las cuales, ya media vez uno intuye, al momento de empezar a interactuar, ya uno ya tiene esos, esos cajones, eh, organizados, eh, donde dice, los precios, o incluso las zonas, si él ya las tiene organizadas, eh, en una tabla, porque fíjense que, ojo con esto, repito, ojo, a veces uno dice, por el, el, por el día a día, uno dice, no, lo voy a hacer manual, y ojo con eso, porque hay preguntas que son ya de rigor, y yo puedo tener esa parte ya, eh, en mi lista, o mi bitácora, eh, de preguntas frecuentes, y ya podemos nosotros alimentar, para empezar como a depurar aquellas personas que en este momento solo están consultando, y todavía no les conocemos, y no podemos personalizar esa comunicación, que creería yo que por cultura, uno a veces dice, no, pero que yo quiero, quiero ganar confianza, pues, y quiero atender a esta persona, yo sugeriría que cuando alguien, digamos, escribe hola, me dieron su número de teléfono, eh, ya sea que mencione a Alex, o que diga transporte Sofía, fíjese que, eh, cuánto vale un, un traslado de tal lugar a tal lugar, muchas veces, ahí podemos ahorrarnos ese tiempo nosotros al tener ya, para preguntas frecuentes, repito, una matriz, o que tengamos también un formulario, que sí se puede utilizar, eh, a través de, de, de WhatsApp, para ir dando respuesta a esas preguntas frecuentes, no sé si hay algún comentario ahorita en este punto, de las preguntas frecuentes, porque a veces se nos va, a veces hasta cinco o diez minutos, cuando estamos bien saturados, y solo son prospectos, y a veces al no tener eso, eh, ya esquematizado, nosotros nos, no se llama, eh, nos, nos dificulta, ¿sí? No sé, algún comentario, o alguien que quisiera una sugerencia, adelante. hola, hola, hola. Ok. Nosotros también en el tema de educación utilizamos, bueno, de hecho, la institución de nosotros está con, con tema ISO de, de la base documental, y nosotros utilizamos también muchos documentos que ya están estandarizados, y a veces cuando se maneja volumen de datos, eh, tenemos pues como, así, cierta automatización, para poder, pues, eh, tomar información, vaciar datos, eh, de una manera, eh, organizada. Nosotros podemos tener plantillas, en este caso, en ISO, se manejan ya documentos estandarizados para todo trámite, trámites de gestión, si son trámites de recursos humanos, si son trámites de finanzas, así también nosotros podemos empezar a ordenar nuestra actividad, teniendo como documentos base, plantillas, en las cuales ya tengamos organizado el contenido, contenido, como repito, de promoción, contenido de venta, contenido de atención al cliente, contenido de quejas, y reclamos, donde ya nosotros tengamos también esas, esa, esa información ya un poco más a la mano. No sé si alguien ha, 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 ha implementado o tiene ya un formato, o le gustaría implementar un formato para lo que es, pues, su, su, sirve para tres cosas. Primero, para tener una huella y hacer estadística. Segundo, para organizarnos. Y tercero, también, para que a nivel de procesos, en un futuro, si nosotros vamos creciendo, pues, la gente ya va a tener una guía a seguir, ¿ok? No sé, Gaby Alvarado, si tiene algún comentario, o José, que estamos en educación ahí. Eduardo, José, adelante. Pues, al menos en mi caso, estoy como intentando tener mensajes como personalizados, y a veces cuando estoy hablando con algún estudiante, como voy intentando como modificar lo que voy explicando, para evitar spam, y a veces como para dar, entender mejor la idea, o de que entienda lo que le estoy comentando en ese momento al postulante. Ok, excelente. Y quizás una ventaja que tiene, que tiene usted, Eduardo, que estamos en el mundo de la educación, fíjese que algo que ayuda muchísimo, se han fijado que el tema de los, de los Classroom, nos ayuda a nosotros a estructurar de mejor manera lo que es la clase virtual, y lo podemos también retomar para el tema ya operativo. Por ejemplo, Classroom tiene ya temáticos, tiene temas, tiene exámenes, preguntas, material, y es una forma en la cual también nosotros, yo le he copiado muchísimo al Classroom, porque ya, ya, se puede ordenar, de hecho nosotros en la institución que estoy, que hay alguien que se dedica solo a eso, a la plataforma web. Ellos ven solo plataforma web, y ven la parte digital, y ellas tienen el orden, y por cada ítem, hay una estructura, y dice que nos ha ayudado muchísimo, porque al ya tener un guión, ya, al ya tener un guión, se orienta mejor, y ya va, incluso las carpetas de Drive, ya tiene un orden, donde nosotros ordenamos, solo son, pues prácticamente seis carpetas oficiales, y tienen que estar tal cual, y luego el Classroom lleva un orden, un orden como un libro, el índice, producción, el prólogo, lo que es el índice, y de ahí todos los títulos, subtítulos, portadas, contraportadas, de igual manera nosotros también podemos adaptarlo a lo que es nuestra marca, para tener como ordenado todo lo que es nuestra información, en especial, pues la información para comunicación, y pudiera cerrar acá con los menús de respuesta, y esos menús de respuesta, podemos utilizar nosotros palabras clave, es decir, esas palabras clave ya nos refieren a un producto o un servicio, o las gamas y líneas que nosotros tenemos a nivel de marketing, y a través de WhatsApp. Tiene lo que son los horarios, sabemos que horarios, una debilidad que tenemos a veces también en las empresas es que se nos desordena porque no definimos horarios hábiles y horarios que son pausa, ¿ok? No sé si ustedes han fijado, cuando la empresa tiene un horario de almuerzo, al principio cuesta, porque uno dice, ok, de 12 a 1, de 12 a 1 a 30, para que también, pues, las audiencias puedan referirse a que hay horarios de pausa, ¿ok? Y si es importante también que lo establezcamos en el sentido de que ahora, si no se cierra, pues tendrían que organizarse entre colaboradores para que alguien esté ahí atendiendo, ¿verdad? Y que pueda decir, ah, y cerrar al mediodía, pero que también alguien dé la garantía de que sí se le va a dar seguimiento, ¿ok? Toque personal, pues es de que cada quien va a ponerle su estilo, su lenguaje, su calidez, y su toque también amigable. Y sabemos de que, eh, si es necesario muchas veces hablar personalmente, en algunos casos, eh, en lo que quiera, no el uso de mi inteligencia artificial, ni el uso de, de bot, sino que una persona que le atienda al 100. Así que ahí tenemos esta etapa de este día, lo que es la parte de la, de la, de la atención, en ese, en ese esquema que que tenemos por ahí. Así que, eh, ¿cómo estamos? Este día ha estado bastante complicado, aquí empezó a llover, aunque no, no me está afectando el intel. No sé si en algún momento se ha, ha cortado la voz. Paula Hernández, ha estado bien la voz, no se ha cortado. Estamos bien, ok. No sé si tienen alguna duda, o algo que quisiéramos, eh, implementar, o algo que quisiéramos corregir, en lo que ya estamos haciendo, para efectos de optimizar nuestro tiempo, en el rubro que tengamos. Comentarios. Hola, 2157, eh, Gabriel Estefany, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, era más que todo, preguntar, algo que estaban preguntando en el chat, que no sé si, eh, lo habrá contestado, pero, mmm, tengo como curiosidad. Perdón. Eh, alguien podría decir, si es verdad que los teléfonos pueden escuchar lo que hablamos. Porque en ocasiones, ah, mmm, uno puede platicarlo con alguien, pero no lo ha buscado, quizás en internet, ni en ningún lado, y de la nada nos comienzan a aparecer un montón de cosas, eh, relacionadas a lo, a lo que estábamos hablando con alguna persona. Muy buena pregunta, y disculpe, eh, José Torres fue el que preguntó, eh, si le voy a contestar. Vamos a ver, que creo que sería la, la pregunta muy buena. Vale, fíjense que ese tema, eh, ya es un poco, a veces la gente se preocupa, y es normal, porque uno dice, me están espiando la llamada, y dice, me ha pasado que he hablado de algo, y me aparecen anuncios en Instagram y navegando. Eh, vaya, en primer lugar, eso es una configuración de lo que es el teléfono. Acuérdense que la mayoría, pues sí o sí, damos permiso y no leemos, eh, los términos de, eh, las condiciones que nos ponen las empresas. Eso yo, yo, yo sí se lo desactivé. Eh, fíjense que eso es una configuración. Acuérdense que las etiquetas de voz, pues hoy los teléfonos las necesitan. ¿Por qué? Porque si yo no la activo, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero utilizar la plataforma de búsqueda a través de viñetas de voz, obviamente ahí sí me queda inhabilitado. Ahora, ¿por qué me aparece contenido que yo ni siquiera, eh, he googleado? Es por lo mismo, porque está activado el reconocimiento de voz. Y, quieras o no, por ejemplo, ¿qué pasa con la inteligencia artificial de los dispositivos? Eh, yo doy un comando de voz, son palabras claves. Lo que hace en la inteligencia artificial, que ya está implantada como tal en el, en los dispositivos móviles, él me reconoce esa palabra clave, que en términos de marketing se conoce, pues, como SEO, el Search Engine Optimization, que eso lo hacemos manual, cuando nosotros hacemos campañas orgánicas. Entonces, de igual manera, orgánicamente, a veces uno dice, eh, mira, mi amor, fíjate que deberíamos de comprar un poco, eh, ahorrador. O de repente está una plática y dice, hey, deberíamos de irnos de vacaciones a tal lugar. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, pues, solo lo mencionamos y lo que hacen los dispositivos móviles, como, y de hecho, pues, está activada la, 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 la etiqueta de voz, por eso es que nos sugiere ese contenido, pero porque está, esa, esa privacidad está, no está desactivada. Como les, como les repito, hay pro y hay contra. Muchas veces sí necesitamos nosotros tener ciertas funciones activadas para que podamos tener un buen desempeño en lo que es, eh, cualquier dispositivo. Imagínense que uno dice, sí o sí, yo parto en WhatsApp, doy clic, y tengo lo que es, pues, el, el micrófonito. Entonces, para tener un mejor desempeño, pues, este, cuando yo le doy clic, ustedes se fijan, ahí me aparece, no se ve ahorita por el tema de, de la pantalla, pero yo tengo, eh, en el mensaje, tengo, eh, carita, el micrófono, el clic, para todo tipo de documentos, y la foto, y a la par, lo que es el audio. Cuando yo le doy clic, ahí, y compartir, quieras o no, sí o sí, eh, los dispositivos móviles, pero eso se llama smartphone, porque él está haciendo una codificación de cualquier contenido para estarme dando sugerencias, para muestra un botón, aparte de la voz, no sé si ustedes se han fijado, cuando van a compartir documentos, a mí ella me tira una, una sugerencia de, de documentos conocidos o no. O sea, usted ya compartió fotos, compartió un PDF, y él le va ordenando, eh, ese, esa, ese archivo, ya en un, en una, en una pestaña, que eso antes no lo, no lo, no lo tenía, en los inicios de los datos. Entonces, de todo lo que nosotros hacemos, en nuestro dispositivo, él nos tira, si usted le da clic a emoticón, ¿qué le va a tirar? Le va a tirar el reloj, y los demás emoticones. ¿Por qué nos tira el reloj? Porque son los emojis más frecuentes. ¿Qué pasa si le doy clic a GIF? De igual manera, a él le queda una huella digital, de los GIF que yo he estado utilizando. De igual manera, stickers, si son stickers, que ya tengo la galería, pues toda la inteligencia artificial, como repito, uno, cuando dice inteligencia artificial, solo lo asocia a chat GPT, o chat GPT. No, en realidad, los teléfonos, por eso se llama smartphone, ellos están analizando nuestro comportamiento, y nos hacen sugerencias de lo que es, pues, todo el contenido que nosotros compartimos. Así que no se preocupen, solo es de verificar en, en, en Google, la configuración. Ahí, este, les puedo mandar el, el, voy a buscar el link, porque un día me lo pidieron, y yo lo compartí donde está el proceso ABC, si usted solo quiere desactivar. Como repito, si usted solo quiere desactivar, está bien, pues, pueda nada más suspender la sugerencia de anuncios publicitarios, de acuerdo a, a las etiquetas de voz. Pero por lo demás, para mejorar su experiencia, eh, personal, eh, sí, pues, se lo, se lo diría que se lo, que se lo deje, ¿verdad? Pero, pero queda a discreción. No sé si la compañera ahí queda satisfecha con ese, con ese tip ahí, de cómo es que funciona esa, ese reconocimiento. Y, y Eduardo también lo, lo, lo mencionaba, que, porque me aparece, es por eso, que todo está, la huella digital, en audio, incluso en video. No sé si alguna vez les ha aparecido, que también aparecen como, no sé si alguna vez les ha pasado. Tengan cuidado, a veces uno está, que es como que se quiere tomar una foto, y él como que le captura una imagen, y queda en la data. No sé si les ha pasado alguna foto, y uno dice, ¿y cuándo me tomé esta foto? No sé si les ha pasado alguna selfie, o de repente de, cuando están moviendo el teléfono, ustedes están activando la cámara, ya sea que se tomó el zapato, o toma el piso. Ojo, cuidado con eso también, porque eso está haciendo reconocimiento facial. Por cierto, eso es para la tecnología Google Lens, que ese es otro tema aparte, pero Google Lens ha sido una, una inteligencia artificial de reconocimiento visual. Objetos, marcas, cosas, que usted puede hacer a través de la cámara. Así que, Eduardo José queda satisfecho, y Lens, ¿te abriendo a Stephanie? Sí, gracias por su explicación. Ok, a la hora. Bueno, son las 22.05, vamos a terminar a las 22.10, aquí ya está relampagueando, y sí ya está lloviendo. No sé si alguien quisiera aprovechar, no sé, algo que diga a mí, Lens, que dice que tenemos este problema, ya sea por exceso de, no sé, de interacción, o no sé, algo que me puedan decir. De todo lo que hemos estado hablando, tenemos audio, texto, imágenes, videos, algo que quisieran implementar o mejorar en sus estrategias de marketing por WhatsApp. Hola. Jennifer, Cristina, comentario. Quedan cuatro minutos después del tema. Tania, con el tema de las motocicletas, algún comentario. ¿Algún comentario? Tengo 12 personas activas, no sé si por efectos de lluvia, algunos ya se les dio de baja la, parece que tienen que contar una hora, el tiempo correcto para que se le tome su participación. Algunos debería yo que quizás tuvieran problemas, porque tengo a Alex activo, Paulita Isabel, Jaime Hueso, Eduardo Torres, Gabriela Galdámez, Jennifer Gaby Alvarado, Gaby Calderón, Cristi Ochoa, Giovanni Figueroa, Tania González y Nancy Martínez. Entonces, ahí se me dieron de baja tres personas, ya vamos a revisar en la lista, esperaría que hayan puesto presente, y no sé, ¿verdad? Por ejemplo, Alex, en el tema de transporte, qué nuevos retos, por curiosidades, por dudas, que es un día a día que tenemos, ¿verdad? En el tema de... Dice que yo en WhatsApp agendo, agendo los traslados, ¿verdad? Entonces, más que todo, a veces, lo que hago es fijar por día los trabajos que tengo, digamos, el día mañana, jueves, fijo lo que tienen, lo que tengo para mañana, ¿verdad? Para andarlos a la mano, y no tener que andar buscando las personas, ¿verdad? Y una pregunta, la pregunta, la pregunta sería, si tengo más de, porque solo deja fijar tres, pero tres, tres números, la pregunta sería, ¿cómo podría ser si tengo más de tres clientes para el día de mañana? ¿Cómo lo podría manejar? Ok, pero ¿tienes WhatsApp Business? No, el WhatsApp normal tengo. Ok. Sí, ahí habría que cambiarnos porque tenemos un poco más de ventaja al tener, pues, WhatsApp Business, aunque usted me dice, no, ahorita todavía no, bueno, yo también le sugeriría que podemos utilizar lo que es el Google Calendar, porque de hecho hay una, hay una extensión, si gusta, se la voy a buscar a todas y todos, porque ahora hay una extensión que ya nos vincula directamente el Calendar con lo que es nuestra plataforma, para que ahí nos lleguen las notificaciones, ¿ok? para que nosotros agendamos toda la semana en Calendar, pero él ya me puede vincular, y dos cosas, ir a la, el mensaje a nuestros clientes, pero también nosotros, pues, estamos recibiendo esa notificación de que tenemos esa, esa, ese pactado, ese traslado, y voy a cerrar con algo, no sé, Alex, si alguna vez le ha pasado, que como uno sabe que la palabra se respeta, la palabra de pacto de caballero, pero no sé si ha pasado, que a última hora ha tenido que, por tal vez no hacer un como mensaje de alerta, o una notificación, para reconfirmar algún traslado, y que hayan tenido un problema a última hora, y usted ya va de camino, y a medio camino le mandan un audio, y le dicen, mire, fíjense que tuvimos que salir de emergencia, atender algo, y ya gastó usted medio, medio camino, y, y ha dejado de atender a otros clientes, no sé si les ha pasado. Sí, ya me ha pasado, que he, he soltado a otros clientes, por ser responsable, ¿verdad? Sí. Con el que me he comprometido, y ya me ha quedado mal así, así, igualito como usted dice, a medio camino, le dicen que, bueno, le dicen a uno que les ha dado una emergencia, o que el, el, el que le está alquilando, en este caso, el apartamento, la casa, eh, tienen problemas para desalojar, tal vez. Sí, claro. Tal vez en el contrato tienen alguna cláusula que no la habían visto, y no pueden mudar ese día, sino que tiene que ser otro día. Entonces, ya me ha tocado así mover, mover, lo que hago es, es mover a los otros clientes, ver si se pueden mover los otros clientes, para no perder el viaje, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí, para cerrar con Alex, y cerrar la sesión, ya son las 22.11, fíjense que un truco que les puedo dar, sería, eh, tengamos los tres momentos, uno ya afianzó, ¿verdad? El, el cliente, pero no está de más para poder hacer una reorganización, cuando ya alguien me, me, me cambia. Fíjense que a mí me pasó mucho con, bueno, en restaurantes, era bien frecuente, porque por ejemplo, un banquete, que se lo recupaban a tal hora, y digamos que teníamos uno en tal zona, otro en tal lugar, eh, sí aprendimos la lección de hacer una revalidación, en el sentido para poder hacer un ajuste, porque quiera si o no, mire, somos humanos, siempre hay problemas, y a veces nos tocaba reajustar, eh, en los horarios, más que todo por temas de comida, a veces uno ya había tirado al fuego, algo, y entonces mejor hicimos un ajuste, porque a veces perdíamos la calidad del plato, porque decían, no, ya no me lo traiga a tal hora, porque no sé qué, y a veces uno iba calculando los tiempos de cocción, para que en el traslado, pues ya nosotros lo llevamos a una temperatura correcta, entonces podemos hacer un seguimiento previo para hacer un reajuste. Ahora, cierro con esto, a mí me pasó también con el tema de la academia que estábamos, porque manejábamos muchos clientes de empresa, y resulta que nosotros, como por política de esta, de esta institución, se hacía la ruta en map, representaba impresa, y se ponían el itinerario, por el tema de combustible, por el tema de distancia, etcétera, pero resulta que se daba el caso que a veces ya cuando se iba a iniciar, me pasó una vez así, miren, yo tenía como cierre a Cajutla, íbamos a empezar San Salvador, perdón, íbamos Quesalte, Quesalte, Sacamil, Sacamil, vamos a ver, aquí por Holcim, que es Santelena, ok, Santelena, Sosonate, Sosonate a Cajutla, esa era la ruta que teníamos en el itinerario, y de repente, perdón, tenía Santana también, Santana, Quesalte, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Se habían ajustado los tiempos, y resulta de que hubo un cambio radical, es decir, nos pidió a Cajutla primero, y después hubo algo que nos dijo que ya no quería en Santana, sino que iba a ser en San Salvador por temas logísticos. Entonces, también, que él les pudiera sugerir cómo tener un plan B y un plan C, para que cambiemos, porque mire, uno lo que hace es suspender, uno dice, ah, suspendo, y no, podemos reajustar, pero en tiempo récord, con el mapa, con tiempos, y llamadas, porque quieras o no le desordena, y a uno, eh, también, le daría ese consejo para, eh, usted, Ademir, que tiene que hacer logístico. Ahora, los que no tienen ese problema, pues, no aplica, o que tengan delivery, y de igual manera, les ha tocado también hacer ese, disculpen la palabra, no es hacer un gran desmar, para, eh, hacer cambios de última hora. Así se puede, siempre y cuando, todos nos pongamos de acuerdo, y con todos los que vamos a interactuar, podamos hacer los cambios pertinentes, y que todos vamos a ganar, ganar. Que eso, a veces, es un problema, porque uno dice, no, es que se va a enojar su lado, o se va a enojar el otro. No, todo es negociación. Y sí les pediría, pues, que lo tomen a consideración, para poder hacer esos ajustes de última hora. Nos quedamos por acá, espero, Ademir, que sea, eh, rica esa información, y que la tome en cuenta para esos ajustes, o reajustes, un cliente simultáneo, ¿verdad? Que un placer, y que tengan, pues, una, una feliz, ¿verdad? Vemos mañana, si Dios quiera. Aquí ya está lloviendo, y espero que, eh, también ustedes ahí la pasen muy bien. Una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Saludos. Buenas noches, licenciado. Un placer, feliz noche, para ser miles. Saludos. Saludos. Feliz noche.